Para querer si ocupan dos chiquititas, si no soy yo, el chiquito a tu madre Quiero pensar Punto, ahí lo va para el entón, para que sepa Quiero pensar que no existen, que no me duele que te des en otro labio Que no me duele que acaricies otra espalda Estando encendida, ardiendo en pasión Quiero pensar que no existen, que te moriste, que jamás probé tu boca Que no dijiste que era el dueño de tu vida y que siempre sería el día Al hacer el amor Salud al Compa Commander